¿Qué tal amigos? Pues bueno, vamos a probar ahora bajo G&L Tribute hecho en Japón. Pues una serie, la verdad, la primer serie que sacaron de los Tribute, ¿no? Fíjense cómo aquí en este, está grabado en el puente, dice Tribute, ¿no? A diferencia de los que ya traen de G&L. La verdad, dicen, estamos checando, que este es el campeón de la versatilidad. Que este bajo lo hace sonar como quieras. Vamos a ver si es cierto. Pues bueno, vamos a ver sus características, ¿no? Tenemos el brazo y el diapasón de Arce. ¿Qué es el Arce? Pues bueno, es un maple duro, según las definiciones. Fíjense que en el caso de los G&L, siempre hemos tenido esa, hemos observado, que ya después de ciertos años de uso, se le desgasta y se asoma la veta de la madera, lo que ocasiona que de repente empiecen a surgir ciertas partes oscuras. Pues bueno, en este caso ya las tenía este bajo, pues bueno, se le corrigieron, se le puso una capa abundante de nitrocelulosa. Y pues bueno, ya vamos a tener en este caso bajo para unas buenas décadas, ¿no? Más bien brazo. Pues el cuerpo, la verdad, me encanta la forma, una forma muy anatómica, alargada, ni muy chico, ni muy grande, la verdad, muy padre. Otra de las cosas de las características que me encantan de este bajo, pues bueno, es su puente, ¿no? De Hikemas. Este tiene la característica de que tiene una ceja. Entonces, aparte de que lo agarran los tornillos, lo agarra toda esa ceja, transfiere las vibraciones de una manera muy pura y muy natural, ¿no? Le da un sustain al bajo, aunque no lo tengas conectado, se siente como, como, como vibra, ¿no? Una vez que ya lo tienes ajustado, pues bueno, con este tornillito aprietas las selletas y ahí te queda, ¿no? Otra de las cosas muy padres, pues bueno, es sus humbuckers, sus humbuckers, así como tipo en el sistema este que tienen algunas Gibson, que pues bueno, tú puedes regular la altura individual de cada uno de los polos, lo que hace que en determinado momento, no, pues es que a mí en los poppings me suena muy duro, o de repente en la cuerda de abajo toco con el finger picking y siento que suena muy poco. Bueno, pues tú puedes regular todas esas, este, todas esas opciones. Y pues bueno, su campeón que tiene aquí lo que, lo que hizo memorable a este bajo, pues eso en preamplificador, ¿no? Tenemos este, un selector de tres vías para pastillas, tenemos la del brazo, las dos y la del puente. Tenemos este que la verdad te da un aspecto de sonido muy padre, ¿no? Que es en serio, paralelo. Y también tenemos en bajo, en pasivo, en preamplificador activo y con una ganancia de agudos. Pues bueno, vamos a ver qué tal suena, vamos a ver primero en pasivo, ¿no? Ahí está, le vamos a dar ahora en el preamplificador normal. Ahora con su ganancia en agudos. La pastilla de, ahorita están ambas, la pastilla del brazo. La pastilla del puente. Me encanta cómo mata el, en el caso de los, de los agudos. Cómo suena padre. Y pues bueno, vamos a ver ahora en el espectro, cómo suenan las pilas. Teníamos las pastillas en paralelo. Vamos a ver cómo suena en serie, ¿no? Aquí te va a dar otro sonido cuando tú matas los agudos, te da, entonces, el sonido normal. La verdad, me encanta este bajito. Chéquenlo. Tiene un sustain, la verdad, casi eterno. La verdad, muy buenas condiciones. Sí tiene un detallito por aquí, que se tiene la escarapeladita, ¿no? Pero la verdad, en términos generales, es un gran bajo. La verdad, me encanta un bajo original, que suena, la verdad, padrísimo, que se siente riquísimo, octavado, calibrado. La verdad, tienes un bajo para rato, ¿no? Te lo garantizo. Gracias.